hola bueno hoy les voy a hablar y les voy a compartir primero una receta que es un licuado verde detoxificante pero es un detoxificante suave ya que no es amargo si y tiene como ingredientes apio kiwi y peras bien entonces le voy a explicar un poco las propiedades de cada uno de estos alimentos para explicarles por qué utilizamos estos tres ingredientes en nuestro licuado detox y qué características tienen que hacen que nos pueden limpiar de verdad la sangre o ayudarnos a limpiar la sangre de residuos bien bueno vamos a empezar con el kiwi los kiwis son originarios de las laderas de himalaya pero actualmente se produce muchísimo en nueva cena bien y que esté tan interesante al kiwi primero como toda la mayoría de las frutas tiene grandes cantidades de hidratos de carbono con pocas cantidades de proteínas y de grasas bien general no tiene mucha digamos no tiene muchas calorías así que es un alimento muy bueno para descender de peso siempre y cuando uno lo combine con otras 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 otro plan en una dieta para bajar de peso con ejercicio etcétera etcétera es algo que lo hace muy importante es su contenido en vitamina c así que es inclusive mucho mayor que el de los limones y las naranjas bien por otro lado tiene folatos tiene hierro tiene cobre que estos dos junto con la vitamina c ayudan a la absorción del hierro sí y tienen muchas fibras que son del tipo solubles o sea eso hace que va a ayudar a disminuir las concentraciones en sangre de colesterol como de glucosa y y a su vez tiene grandes cantidades de como le la tos que las que podemos encontrar en los lácteos o en la carne y al también además tiene concentraciones en moderadas de algunas vitaminas del complejo b y vitamina bien bueno entonces con todas estas propiedades que hablamos de los kiwis porque lo podríamos hacer bien primero entonces en casos de colesterol alto y casos de arteriosclerosis y o enfermedades cardiovasculares en general con presión alta el kiwis un alimento recontra ayudar y eso es porque por un lado tiene fibras que hacen que las concentraciones de colesterol y glucosa en sangre disminuyan bien por otro lado tiene antioxidantes que van a ayudar a que el colesterol que anda circulando en la sangre no se pegue a los vasos arteriales y no se formen las placas de ateroma y por otro lado como no tiene nada de sodio y si tiene potasio ayuda a digamos a regular la presión que existe en los vasos la presión arterial dado por estos dos minerales bien bien eso es por un lado por otro lado yo dije que tiene muchos folatos y que a de hierro y que tiene cobre si el guía y tiene vitamina c bien la vitamina c junto con el cobre ayudan a que se absorba mejor el hierro entonces sería muy adecuado para las anemias al igual que los folatos que favorecen digamos son favorecedores de la producción de glóbulos rojos en ciertos tipos de anemias esta deficiencia es la que se encuentra bien así que eso sería muy adecuado por ende también es muy adecuado para la mujer embarazada porque por la vitamina c estimula las defensas por otro lado aumenta la producción de glóbulos rojos y por otro lado al bebé y lo ayuda ya que previene la deficiencia de folatos que podría dar alteraciones en el desarrollo neuronal sobre todo el conducto neuronal bien por otro lado para estimular las defensas como tiene tanta vitamina c es un es un alimento genial por ejemplo cuando estamos cursando una gripe o cuando sabemos que viene el invierno empezar a consumir más cantidad de kiwi dentro de nuestra dieta vendría muy bien y por otro lado como tiene acción alcalinizante en el cuerpo ayuda a que eliminemos ácidos orgánicos los residuos tóxicos o desechos en realidad del metabolismo ayuda a que los eliminemos los eliminemos a través de la orina bueno por otra parte el apio porque lo vamos a usar en este licuado bueno el apio en sí no tiene grandes cantidades de macronutrientes bien no tiene gran aporte de calorías por eso es bueno para la reducción de peso junto con otras pautas alimentarias y de actividad física en el descenso de peso bien pero qué es lo que más nos importa del apio bueno por un lado los fitoquímicos por el otro las sales minerales que tiene y por el otro su aceite esencial estas tres propiedades y esas tres componentes que tiene el apio hacen que sea un alimento con características para estas enfermedades que hablar ahora primero se podría usar en todo lo que es enfermedades donde hay retención de orina donde hay alguna enfermedad tipo renal o donde por ejemplo en algunas artritis y en la gota o cuando está el ácido úrico aumentado porque porque el aceite esencial si de la pio lo que hace es vasodilatar vasodilatar las arterias renales aumentando la producción de orina bien y generando una mayor mayor volumen de diuresis y eso por el lado y por el otro como ejerce una acción alcalinizante en el cuerpo es como que neutraliza los ácidos orgánicos que se generan no los ácidos orgánicos sino los ácidos que se generan a través del metabolismo sobre todo en dietas que son muy cárnicas o que tienen mucha proteína animal y al neutralizar los ayuda que eso se eliminen un poco por el estímulo atrás de la de las vasodilatación de las arterias reales y por otro porque tienes acción en el cuerpo de alcalinizar bien por otro lado disminuye el colesterol en sangre por otro lado es muy adecuado la diabetes ya que tiene un componente una sustancia que se llama glucoquina que tiene como la misma acción que la insulina así lo que hace centrar la glucosa a las células disminuyendo la cantidad de glucosa en sangre y por otra parte tiene unos compuestos se llaman soralenos que ayudan y previenen y favorecen a las personas que tienen psoriasis y que es una enfermedad de la piel bueno y por último vamos a hablar de las peras y porque las incluimos en este licuado detox bueno las peras como otras frutas tienen mayor cantidad de hidratos de carbono o azúcares y menos concentraciones de proteínas y grasas bien entonces tiene algunas complejas tiene algunas cantidades de vitaminas pero no muchas muy grandes cantidades y tiene zinc manganeso y cobre bien además tiene mucha fibra que es del tipo insoluble esta fibra insoluble es la que de los mayores efectos laxantes va a tener sí y tiene algunas cositas que son interesantes por ejemplo estimula la diuresis y eso hace que se genere mayor volumen de diuresis y como además tiene una propiedad de alcalinizar el cuerpo con ella con la diuresis se van a ir todos los desechos metabólicos que queremos eliminar rápidamente si eso por un lado por el otro lado como favorece la diuresis podemos plantearnos la como un alimento en un plan diseñado adecuadamente para la obesidad y además tiene propiedades antiinflamatorias entonces es muy adecuada en algunos problemas de digestión si bien consumida ya que disminuye los gases los gases perdón y la inflamación abdominal bien y a su vez sería muy adecuada para algunos problemas cardiovasculares como por ejemplo presión alta ya que como tiene poquitas con bajitas concentraciones de sodio y mayor concentración de potasio y a su vez porque estimula la diuresis todo eso ayuda a disminuir los valores de presión ortega así que bueno acá les dejo la receta de este licuado detox que lo pueden probar y que además tiene propiedades muy interesantes por sus ingredientes así que bueno espero que lo disfruten y si lo hacen etiqueten me así yo veo sus magníficas obras de arte en la cosa un abrazo y espero que tengan un excelente día